Y a la fiesta más esperada del año llega Jorge Oñate, el Ruiseñor del Cesar, con Juancho Royce y su conjunto. Hola, les habla Joel Berrío, yo soy médico veterinario y también decimero, poeta. Hola, quiero expresar mis más sentidos de condolencias por la desaparición del maestro del Gilguero, el Ruiseñor del Cesar, el maestro Jorge Oñate. Lamentamos profundamente su deceso desde el programa Tertulia Vallenata que se transmite los viernes de 7 a 9 de la noche por la emisora bendecido.com. Estamos expresando más sentidas condolencias y deseando fortaleza para la familia. El mejor homenaje que se me ocurrió fue hacerle al maestro un decimal, una estrofita en decimal, en pie forzado, con el título El Adiós al Ruiseñor. Es una recopilación de algunas de las canciones que el maestro ha grabado, porque cogerlas a todas sería demasiado extenso. Entonces algunas de las canciones las he recopilado en este decimal que con mucho cariño quiero ofrecerle. Dicen de la siguiente manera Diciembre alegre, incaseta Solo es un triste recuerdo Mi gran amigo lo pierdo No hay tiempo de la cometa Saludo cordial del poeta No te vayas por favor Se apagó el compositor Mi canto es sentimental Doy desde la capital El adiós al Ruiseñor Doy desde la capital El adiós al Ruiseñor Por acá en las bananeras Remembranzas del jilguero En la noche sin lucero Mujer conforme y sincera Y una rosa jardinera Y una rosa jardinera cortada en jardín de amor Yo comprendo que es mejor Que el guayabo me matare Terrible pena que darle El adiós al Ruiseñor Terrible pena que darle El adiós al Ruiseñor Ayer nació mi poesía Con orgullo y sentimiento Ay, 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 triste me encuentro Lloraré al morir el día Calma mi melancolía Decir palabras de amor Casi me mata el dolor El invencible se ha ido Amalaya le he traído El adiós al Ruiseñor Amalaya le he traído El adiós al Ruiseñor Con mucho cariño En homenaje al maestro Jorge Oñate Un abrazo